Dios hace posible lo imposible, te ama y no te abandona, no lo olvides. Este es el mensaje que le envía en un balón autografiado el colombiano Radamel Falcao García, el jugador del Chelsea y la Selección Colombia, a Valentina Arbeláez. Vamos a hacer lo que más nos gusta y es leer los mensajes que tú nos mandas a través de las redes sociales. Presentadora de programas infantiles, quien desde el 3 de septiembre del 2014 vivió una inesperada situación de salud que a sus 19 años le cambió la vida. Nos decían que Valentina, si salía adelante, que nos pegáramos mucho a mi Dios, porque solo un milagro, solo un milagro podía salvar a Valentina. Una hidrocefalia aguda producida por un quiste y múltiples infartos cerebrales que ocasionaron un estado de coma de 7 días y la posterior pérdida de la movilidad de su cuerpo, luego de una cirugía que tuvo que ser practicada con urgencia. Bueno, al principio cuando me senté a hablar con él, él le comentó un poco el caso. Lo que me sorprendió es que él sabía del caso. Sabía quién era Vale, qué era lo que le había pasado, cuándo le había pasado, qué era lo que hacía Vale. Por eso cuando le dije lo del balón, los balones, él dijo, no, de una, te los firmo. Entonces surgió la idea de donar estos dos balones autografiados, que serán subastados próximamente para recaudar fondos y poder continuar con el alto costo de las terapias que necesita Valentina para su recuperación. Esta familia continuará con campañas como las de Falcao y muchas más en redes sociales, buscando reunir cualquier tipo de apoyo que sirva para continuar con la recuperación de Vale. Y como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. ¡Gracias!